Oye, los Rivera no paran. Ay, hablando de hermanos. Porque Lupillo habló y dijo que prácticamente otra vez los mandó como rateros a Rosy y a Juan porque van a empezar a manejar la disquera de Pedro, que ya dicen ellos que tiene Parkinson. Todavía no sabemos si tiene Parkinson, don Pedro. Bueno, lo acabamos de ver y pues él se veía bien, pero esas enfermedades se detonan de la noche a la mañana. Es que le preguntaron, don Pedro, ¿tiene usted Parkinson? Y dijo, a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. No se sabe. No se sabe. No me sé otro más feo. Estaba nervioso. Estaba tomándose un vinito y estaba como... Pero Juan Rivera soltó los colmillos y se le fue la yugular a Lupillo. Y ahora aparece el tema de los taxes, los impuestos. Ahí el SAT. Vamos a ver. Lupe hizo una entrevista. Donde... O lo agarró la prensa, no sé. Donde dijo... Le preguntaron qué pensaba sobre Rosy y yo en la disquera de mi papá. Y Lupe contestó, entre otras cosas, que mi papá solo cuidara los números. Por ese motivo hago este video, porque mi carnal se sintió con la libertad ayer de hablar, entre otras cosas, familiares. Entre ellas, esto. Insinuando que Rosy y yo robamos dinero. Empezamos a chambear. Le formé un equipo. Completito. Promotor. Promotor. Publicista. Gente de video. Gente de redes sociales. Todo lo pagué yo. Ahí le habíamos dicho a Lupe que teníamos que juntarnos, porque necesitábamos hablar, porque yo ya no quería trabajar con él. Esta imagen es de impuestos que Lupe debió pagar, que yo tuve que pagar por él. Revisa todo, carnal. Ahí está todo lo más claro posible para evitar broncas futuras. Ahí están las cuentas bancarias también. Ok. Me dijo, voy a revisar todo esto y te dejo saber cuándo puedo empezar a pagar esa cantidad. Cuando empecé a pagar por esa cantidad. Ok. Hasta ahí. Es el 27 de noviembre. Ok. Y las cosas están bien. No hay ninguna bronca entre hermanos. Yo nomás quería que me pagara y él está reconociendo aquí que me debe el dinero. Ok. El 27 de noviembre se puso pedo. Me puso, I miss you, bro. Y luego empezó a escribir estupidez. Lo que sigue. También le marcó a la gente del equipo, a la gente que trabajó por él dos años, para volverlo a levantar, que lo volvió a colocar y a todos, todos los insultó. A todo el equipo. 4 de febrero. No sé qué fue lo que pasó. Mi papá le dijo a Lupe, digo Lupe le dijo a mi papá, que él quería ver que él no estaba a gusto como estaba en alguno de los números. Ahora reconociendo que me tenía que pagar. Y yo le dije que yo no me metía al proyecto de Lupillo Rivera para que mi integridad como hombre sea cuestionada. o hermano sea cuestionada. Aquí creo yo que queda claro de quién se tiene que cuidar la gente. Entonces, Lupe, mejor cállate, bro. Ya tienes suficientes broncas por lo que dijiste hace seis meses. Que sabes que tarde o temprano nos vamos a topar. Lo sabes. Ay, este hombre me da miedo. ¡Qué fuerte! Es que Lupillo lo dijo de su propia voz. Oye, nada más que mi papá se cuide. Que cuide los números. Los números. Porque, bueno, obviamente Juan y Rosy se encargaban de GRE, la empresa. Pero fue el cuñado, fue solamente el esposo de Rosy que retiró dinero, no Rosy ni Juan. Y Rosy lo devolvió a fin de cuentas. Al final de cuentas, pues ellos van a ser los herederos de las cosas de don Pedro Rivera, ¿no? Sí, pero mientras don Pedro está vivo pueden sacar dinero. Yo creo que don Pedro, del único número del que se debe cuidar, es del 69. Oye, Juan se encargó de la gira, pero ¿cómo el señor Pedro Rivera con esa edad va a ser un 69? Exactamente, por eso, cuidado. Pues ahí anda atrás las chavillas. Oye, pero lo que pasa es que Juan se encargó de la gira de Lupillo Rivera, la gira del campo en México. Y entonces, de muy buena fuente, nos contaron que si tú comprabas una torta... ¿Ahora qué vas a decir? Si tú comprabas una torta, no sé, de la que tú quieras, cubana, de huevo con chorizo, lo que quieras... Una torta ahogada. Una torta ahogada, te regalaban un ticket para ver a Lupillo Rivera. ¿En serio? No, a Juan. No, a Lupillo, porque Juan se dedicaba a la gira de Lupillo Rivera. Te regalaban un CD de Juan para ir al baño. Y entonces, dice que fue todo un éxito, ahí lo está diciendo él, dentro de su live que hizo ayer, Juan Rivera. ¿Por qué? Entonces, le está diciendo, no, pues aquí fue un éxito, aquí te estoy diciendo, Lupillo, que yo cerré contigo. La gira del campo fue todo un éxito. Pues, ¿cómo no va a ser un éxito si regalaban los boletos para ir a ver a Lupillo Rivera en compra de una torta? ¿Y quién financiaba ese tour en plena pandemia por los campos? Claro. Era el dinero que se gastaba, yo me acuerdo que hasta a veces la chiqui iba a hacerle el paro a Lupillo, pero bueno. Más importante, ¿de quién eran las tortas? Ajá, bueno, juntaban las tortas de la localidad y entonces decían, bueno, en compra de una torta te regalamos la entrada para ir a... Oye, ¿qué pasa con Silvia Pasquel? Porque de verdad que está enojada con los premios Ariel, que son tan importantes. Sí, está nominada, ¿eh? Está nominada, pero tiene problemas. Sí, porque... A ver, compañero, ¿tú qué sabes? Viene ahí el chisme. Él fue muy amigo de Silvia Pasquel. Se lo llevó a Cancún, a su casa. No, hombre. Bueno, la película se llama Entre las piernas del diablo. Entre las piernas. Entre las piernas del diablo. Es de Arturo Ripstein, para mí uno de los mejores directores de cine en México. Es con Alejandro Suárez, en papel dramático, y Silvia Pasquel. Si quiere ver desnudo y escenas románticas de viejitos, no se la pierda. Esa es esa. Tanto si se nominaron, si ya se ve grandes, tan grandes en la película. Pues la nominaron, pero ella tiene su vez que los premios Ariel. Pero no nominaron la película. No nominaron la película. O sea, guión, vestuario, todo, excepto la película. O sea, está raro. ¿Y el guión lo nominaron o no? Bueno, vamos a ver la nota. Silvia Pasquel, además ya habla, que tiene el vestido para el homenaje a Silvia Pinar. Nosotros también. En Bellas Artes, claro. Vamos a estar invitados nosotros. Pues ojalá y sí, ¿no? Vamos. Pues muchas gracias por tus palabras y pues ese, digamos que es la culminación de algo muy padre. Porque esa película es un película. Qué pena que no la hayan considerado como mejor película. Qué pena que no hayan considerado a la señora Paz. Y ha pasado por toda esa película, ¿no? La pandemia, o sea. Sí, pero además el guión de Paz. O sea, ¿cómo es posible que los actores, el director, la fotografía, el vestuario, la ambientación, todo esté nominado menos la película y el guión? Pues entonces, ¿de dónde salió todo lo que nos están, por lo que nos están premiando, no? Se me hizo, se me hizo un poco... Absurdo, ¿no? Sí, pero bueno, pues de modo así es. Así es, honestas nominaciones. Señora, pero también felices porque viene el gran homenaje a la señora Silvia Pinal en Bellas Artes. Así es. Me imagino que los preparativos pues se siguen, pero pues ya es como el nervio también de que ya se viene. ¿Quién más se ha sumado a toda esta celebración? No, como estaba planeado, ¿no? Como estaba planeado. ¿Y han visto quién va a vestir a la señora Pinal? ¿De dónde va a ser? Ah, ya se fue a comprar su saquito. ¿Qué? Ya me lo presumió. Ya me dijo, mira lo que me fui a comprar para mí. Se fue a comprar su saquito. ¿Qué se fue a comprar el saquito? Imagínate, Silvia Pinal en sí a la rueda. No, pero si ya la vimos que fue a los conciertos con Alejandra Guzmán Divina. Pero ¿por qué la sacan tanto? No está como para salir mucho, te digo. Ay, pero este... O sea, está bien que se divierte y todo, pero... Imagínate estar en tu casa. A ver si le agarra un virus o algo. Pero se sigue viendo preciosa. Tiene un hermoso par de ruedas porque así la llevan a todos. Oye, muy guapa, tiene 72 años, Silvia Pazquel. A ella, Silvia Pazquel, sí. Pero eso tiene filtro, esa cámara de La Rosa, que nuestro camarógrafo tiene filtro porque... No está, sí. No, sí, en la película se ve... ¿Hace desnudo? No, no, es que... ¿Hace desnudo, Silvia Pazquel? Hace desnudo, sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿En qué viene? Muy bien. Tiene 70 y tantos años. No, bueno. Hay que desnudarse a los 76. Tiene tantos y... ¿Vos te desnudarías a los 76? Yo sí, claro. No, tú no. Pero a ti te desnudarían a los 76. La otra vez vino vestida de Blancanieves. Ahora es Alicia en el País de la Maravilla. Sí, sí, sí. ¿Qué te vestís? Falta el conejo. Alicia. Alicia estaba enseñando sus maravillas. Cuidado con las piernas. No, no. Aquí tenemos al lobo feroz. Se las pagamos con gorila. Le pegamos las piernas a Gaby Ramírez para que no se vea nada. Sí, sí, bueno. Sí, es muy largo. Oye, Leito, buenos días. Leito, nuestra voz masculina y todas las mujeres... ¿Más qué? Más culina que la tuya. Me encanta. Oye, pero cuidado Silvia Pasquel que tus hermanos te van a dejar sin plata y sin herencia. Porque Enrique Guzmán... No, Enrique... Perdón. Sí, Enrique. Luis Enrique. Y Alejandra Guzmán están preparando el gran desembolso de dinero y te van a dejar con la casa de Cancún. Nada más que es tuya. Así que vas a quedar en la lona. Ayer, oye, fue un éxito lo de Niurka ayer porque esto que a los hijos también se le puede decir parásito y huevones, como le dice la mamá de compayazo. Porque sí, hay mucho vago, pero ¿quién crea a los vagos? ¿Viste a mí? Las madres. Las mamás. ¿Qué dice? Huevones, parásitos. Es el nuevo ringstone para todas las comadritas que tienen hijos. A ver, pongan el ringstone. Ringstone, que es el ringstone. Por parásitos. A los ninis. Por parásitos. Eso va para los ninis. A los ninis. Pero perdón, mi papá fue maestro de escuela y a los 14 años me dijo, anda a trabajar y yo trabajo de los 14 años. Si los hijos de Niurka fueron vagos, porque ella los crió así, porque ella era la vez de Tonga, que traía los dólares a la casa y mantenía a todos los vagos de la familia, los de Cuba, los otros. Pero bueno, gracias a TV Notas porque retomó esta información. Santa mi madre, que no tuvo la culpa que yo saliera así. No, por eso. Pero a ver, ¿vos eras vago o eras parásito? Eras vago y parásito, sí. Todavía sigue siendo. Bueno, todavía es chú, ¿eh? ¿Eras? 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 Ahora soy un profesional de la vaganza y para tu test. Pero bueno, igual ganas plata. Pero TV Notas agarró la nota de aquí. Agarró la nota de aquí y muchos medios la retomaron porque sí es importante. No sé si tenemos los audios otra vez para que la gente los vuelva a escuchar. Como Niurka, despotrica, cuando ella sale de la casa los famosos llorando, mis hijos son lo más importante. Y los hijos fueron a recibirla y lloraron porque son una gran familia. Esto es lo que está pasando realmente con Niurka, que está en bancarrota. Dejaron consentir a nadie y podría decir egoístamente que ni comprar a nadie. Porque uno no se llega a dar cuenta. Porque uno no se llega a dar cuenta. Pero con tal de que todo el mundo esté feliz, toma y vete de compra. Yo cometí los asientos de ponerle a mi hijo, Kiko el Mayor, cuando terminó la universidad. Que no agarró ninguna de las carreras que le estaban ofreciendo en la Ibero. Y ver lo que te garantiza un trabajo. Entonces yo lo ayudé dos años. Le puse dos farmacias. Dos. Una por no sé dónde que encontró un local dentro de una plaza. Pasó todo un año. No le gustó porque dijo que no se desenvolvió. Le dije que espera que los negocios tienen que tener su taller. Y mi hermano, Tomás, le consiguió un local aquí en el pueblo, en el mero pueblo donde está la raza. Donde pasa un chingo de gente. Detecta el pano de un local ahí. Es un lujo. Porque es un gentío que no sabe. Bueno, pues. Cerró la farmacia y se fue a Europa. Mi hijo. Y todo ese dinero se fue al cambio. ¿Comple? Mira lo que estábamos hablando. Sí. Este año, como yo he tenido trabajo solo para sacar mi imperio, para sacar mis necesidades, para... Y no me dio para más. Pues lógicamente, ahí llegó la rebeldía. Cuando yo empecé a decirles a los tres. Ya hay que aportar en la casa. Ya están trabajando. Emilio, que es el más chiquito. Que es el que más gana de los tres. Es que vas a pagar en la casa. Bueno, hago súper y pago el gas. Romina, tú pagas el gas. Y Kiko, tú que vas a pagar. Nunca me lo digo. Y eso fue lo que pasó este año. La metamorfosis de liberarme de toda esa... Esa carga que tenía de mantener literalmente, aunque duela, huevones, parásitos. Esa es lo que realmente piensa Ñurca de sus hermosos hijos, que todos tienen la suerte de tener una madre famosa. Bueno, ya en decadencia, pero ha vivido una época pobre de oro, que fue la de Juan Osorio. Pero tú no tienes hijos, Javi. Tú no tienes hijos. Pero es importante, ¿no? Pero yo a mis hijos los hago trabajar desde los 14 años, por lo menos. Pero, por ejemplo, mira, yo que tengo tres hermosas bendiciones, entiendo a la señora. Yo puedo despotricar de mis criaturas, porque de aquí salieron, de aquí salieron. ¡Ay, por favor! ¡Para de soledad! ¡Claro! Bueno, salieron así chiquititos. No, desde los chiquititos hay que empezar a enseñarnos a trabajar. Pero eso no te quita el amor. O sea, obviamente ama a sus hijos. Pero los hijos los famosos son unos demonios, porque tienen todo. Tienen plata fácil. No ganan las cosas. Cuando vos no las ganás, las perdés rápido. Eso es correcto. Las cosas hay que ganárselas con los pasos. Es como los padres que le heredan la empresa al hijo, la pierden la empresa. Yo por eso a mis hijos, o sea, tanto así como a hacerlos trabajar, porque son menores de edad. Les enseño a que, por ejemplo, vienen todos los días conmigo aquí al estudio y se quedan allá afuera revisando el bote de la basura a ver qué encuentran. ¡No! ¿Cómo vas a hacer eso? Para que aprendan a ganarse las cosas. No, para que pasen y coman los sanguchitos que tenemos. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos, sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.